Quinto bardo, me dice el doctor Álvaro Ramírez, que cuando quiera me sienta con la dama Ana María Cuarta, es lo que llama, la de la Sociedad de Mejoras Públicas. La verdad yo sí quisiera, una entidad sin ánimo de lucro de medio organizado. Bueno, sí, así figura en Cámara de Comercio, pero me imagino que la señora tendrá un salario, tendrá un contador y pagará, en fin, ¿recibe dinero de dónde? Él me dice que son impolutos, casi que santos, así decía Juan Manuel Santos que era santo, así decía Petro que Olmedo López era decente, aspiró por los decentes, honesto, diáfano y transparente. Y me lo pasó. Yo no quiero decir, nunca he dicho, doctor Álvaro, que los de la Sociedad de Mejoras son ladrones y se están robando la plata. Nunca, jamás de los jamases. Simplemente pregunto, esperando una respuesta, ¿qué están haciendo con, qué hicieron con los 12 mil millones? ¿Cómo fue la inversión? ¿Qué están haciendo con el lote, los lotes que reciben plata? Pues, pucha, yo quisiera tener ese negocio. Yo quisiera. Tener un parqueadero de allá es el mejor negocio de la vida. No necesita usted ser profesional, no necesita usted tener doctorado o magíster. Esa platica entra pulpita. Nunca he dicho que se la están robando. ¿Qué están haciendo con ella? Yo tengo todo el derecho en preguntar. ¿Por qué duele cuando uno pregunta? Pregunta número dos. ¿Se va a volver un elefante blanco el viaducto de la paz en Belén de Umbría? ¿Los términos están ahí? ¿La plata está o no está? ¿Qué falta? ¿Lo de Belén de Umbría va a ser un chueco? ¿Desviaron los recursos? ¿Se los gastaron como no era? ¿Se los gastaron demasiado rápido? Ojalá la Contraloría Departamental, la Procuraduría y todo se pronuncia al respecto y nos cuenten qué está pasando con el viaducto de la paz. ¿Por qué duele que uno pregunte, hombre?